Me pareció muy curioso este tag hecho por Kika Nieto, si no me preocupo, si no me preocupo, si no me equivoco. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy mi nombre es Ana Paula y como todos los miércoles les traigo un video nuevo. El día de hoy les traigo este video, como ya se habrán dado cuenta en el título, es el tag de la youtuber Hipócrita. Este tag lo inició Kika Nieto, si es que no me equivoco. Y pues ya vamos a empezar porque sé que ustedes tienen mucha curiosidad. Y bien, para empezar tengo aquí mis preguntas que las saqué del tag de Hates Priscila, si no me equivoco, si es que sí se llama el canal, de Priscila y no sé si están en orden, así que disculpen. La primera pregunta es, ¿has bloqueado usuarios en Instagram? Sí he bloqueado y les puedo decir que hice trampa porque revisé para ver si de verdad tenía bloqueados a usuarios y me di cuenta que solamente tenía bloqueado a una sola persona. Y acá se las muestro. Es una sola persona y yo bien creída que tenía más, de verdad. Algunas personas que creo que ustedes imaginarán que para qué voy a dejar que vean mis cosas. En fin, no recuerdo. Yo la leo y ni siquiera es peruana, ni siquiera es, no sé, parece que fuera rusa o una cosa así. Tiene un idioma súper raro, no sé si lo logra, no creo que lo logren ver, pero bueno. Tiene un idioma súper raro, no sé por qué la bloqueé de repente. No sé, no tengo ni idea porque si me escribió algo o no, pues no lo iba a entender porque está en otro idioma. Así que no tengo ni idea de por qué he bloqueado a esa chica. Pero bueno, ahí la tengo bloqueada y no la voy a quitar porque no me suma ni me resta, no. Así que la dejaré ahí. La siguiente pregunta es, ¿le tienes envidia a algún youtuber? Y en esta es muy controversial porque he escuchado a bastantes personas que dicen que no, yo no tengo envidia jamás, eso no está en mi corazón, que no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que todos, no sé, todas las personas comunes y corrientes tienen una envidia, pero no necesariamente esa envidia que digas, Pucha, ¿por qué? Y les des por la... ¿Por qué le pasa esto a ella? A mí no, o sea, no, no a ese extremo, pero cualquier persona. Por ejemplo, yo tengo a una youtuber que es de México y se llama Kimberly Loaiza. De verdad que sí puedo decir que siento envidia, pero no es envidia de resondrarla, como les estoy comentando, pero es envidia de que en menos de un año ella ha llegado a 5 millones. O sea, ¿está bien escuchándonos? 5 millones de suscriptores. Yo llevo acá dos años y el otro año, en junio, cumplo tres años en YouTube y no llego ni siquiera a los 10 mil suscriptores. Entonces sí siento como que esa envidia, esa admiración de que cómo lo hizo, ¿no? Muchos youtubers ya quisieran llegar a 5 millones de suscriptores en un año, así que sí es, creo que sí puedo considerarlo como una envidia, pero no es envidia de decir, repucha, ¿por qué ha llegado? Que no sé qué. También es un poquito de envidia con admiración, de decir, wow, ¿qué tal? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? O sea, dime tu secreto, porque qué fuerte. La siguiente pregunta es, ¿has contestado comentarios negativos? Y gracias a Dios, creo que como mi canal es pequeño aún, he recibido en estos dos años y medio, creo que dos comentarios negativos. Y el último comentario ha sido hace poco, que no sé, una chica, voy a ver si la encuentro. Dos mil años más tarde. Una chica, que voy a decir su nombre, porque de verdad, se llama Aline, me puso en un video que hice en Halloween, que es el del venado, me puso, eres asquerosamente horrible. Si le comenté, le respondí, si quieren ver qué le respondí, pues vayan a ver ese video que se los voy a dejar por aquí. Y es muy cómico, porque no tengo, de verdad no siento la necesidad de estar escribiendo en la otra persona, eres asquerosamente horrible, o sea, asquerosamente. Bueno, de repente esa chiquita no se quiere para nada, porque no le veo la razón. Gracias a Dios, solamente han sido dos comentarios, y sí, sí los, sí les contesto, pero no de forma negativa para ellas. No contestándole de la misma forma como ellas me lo dicen, sino algo más sutil. Así que si quieren ver qué le respondí a esa chiquita, pues pasen a ver ese video. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu video favorito que has hecho? Puedo decir que tengo varios videos favoritos, pero uno que ahorita se me viene a la mente es el que hice para los NYX Face Awards. Pues siento que ese video lo hice con muchísimo, muchísimo amor. Fueron días, días de editarlo, días de prepararlo. Lo que ustedes no saben es que yo ese video lo hice una vez, lo grabé y todo, y no me gustó cómo quedó. A la hora que ya lo tenía que editar, tuve que hacerlo súper rápido, comprar otro maquillaje que me funcionara mejor. Y volverlo a grabar. Ustedes saben, mi frustración, de verdad, fue algo que lloraba de la cólera, de por qué no me salió bien. La pintura que yo utilicé para la cara me reaccionó mal y hizo que mis ojos se irritaran. Entonces, en todo el video, mis ojos salieron súper, súper rojos. Parecía, no sé, que hubiera estado llorando por días. No, estaban horribles. Y ese video es uno de mis favoritos por todo lo que me llevó a hacerlo, por la edición. Si no me equivoco, me memoré como cuatro días editándolo. De verdad, me da risa algunas personas que no lo toman como trabajo y dicen que es fácil, que es fácil tu trabajo. Te la llevas fácil, es el único que haces, en serio, o sea, no trabajas de otra cosa. De verdad, me ríe en su cara cuando a veces me lo dicen porque no saben todo lo que lleva. Y más aún si lo que haces ahora, como mi canal aún es pequeño, ahora que no recibes ni un sol de nada. Y es prácticamente un trabajo gratis. Más amor por lo que haces que por el dinero. Así que, por ahora estoy feliz con eso, con lo que está pasando. Y realmente es algo complicado. Te lleva horas de edición. Horas de sentarte aquí, hablar con una cámara sin nadie a tu costado. Saber qué es lo que vas a decir, qué es lo que le vas a enseñar. O sea, sé que me desvíe bastante del tema, pero quería decirles esto porque es algo que lleva mucho. Y porque este video es uno de mis favoritos. Porque me llevo mucho tiempo hacerlo y lo hice con mucho cariño. No quedé en los Next 5 Hours, pero no importa porque el otro año va a haber otra oportunidad. Así que, a darle. La siguiente pregunta es, ¿qué video te da vergüenza? Y definitivamente puedo decir que el primer video que grabé, que gracias a Dios, nunca lo verán. Y para los que ya lo vieron, pues, lo siento. Es un video que yo lo eliminé de la vergüenza. O sea, sí, de repente no debí borrarlo porque es algo que me va a recorrer toda la vida como yo inicié. Pero era un video de malísima calidad. Lo grabé con mi celular. Lo edité con un programa que había en mi celular. O sea, nada profesional. Y no era un video de maquillaje, ni mucho menos. O sea, nada. Era como decir, hola, bienvenidos a mi canal, y bla, 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 bla. Mi nombre es Ana Paula, y tal, tal, tal. O sea, ese video es mi primer video en mi canal. Así que lo borré porque de verdad era demasiada vergüenza cada vez que podía una persona de mi entorno ver ese video. De repente, si alguien de ustedes lo ve normal porque yo no estoy a su costado, ¿no? Me da vergüenza, sí, pero no estoy exactamente a su costado. Pero que alguien de mi familia lo ponga, no sé, para reírse un rato de mí es como que... Ay, no. Para evitar eso, lo eliminé de la fase de tiempo. La siguiente pregunta es... ¿Has tenido peleas con otras youtubers? Pues no. Por ahora no. Y de verdad espero nunca tenerlas porque me parecen una... Eso de estar peleándose por redes sociales o por pelearse por doterías. No sé. Y pelea de mujeres es como que chistoso. Así que no. No me he tenido por ahora peleas con algunas youtubers. No conozco a muchas en persona. Así que tampoco tendría la necesidad ahora de pelearme con alguien. Y no soy así. No soy de estar peleándome con la gente por nada. O sea, no. Aunque me ofendan, creo que yo daría un paso al costado. Y simplemente renegaría. Sí, porque somos humanos y cualquier persona renega. Pero no fuera de pico en pico estar en Instant Stories diciéndole lo que me pasó. O en YouTube diciéndole lo que me pasó. O sea, no. No. Por ahora no. Y espero nunca tenerlas. La siguiente pregunta es... ¿Qué cambiaría de mi canal? Hay varias cosas creo que cambiaría de mi canal. La edición. Empecé con una edición malísima. No le invertí nada. Porque sentí que como recién estaba empezando, pues era lo que tenía. Pero no me di cuenta que los youtubers actuales tienen una super edición. Así que mis videos iban a ser los menos vistos por lo mismo. Porque ya la gente, si bien ustedes, ya estaban acostumbrados a ver un tipo de calidad. Y mi calidad era malísima. Así que hubiera cambiado eso. Hubiera invertido de fondo una mejor edición. Mejores luces. Y bueno, pues... Y también la constancia. La constancia me falla bastante. Y es porque yo soy muy sentimental. ¿Cómo les explico? Si yo tengo que subir video los miércoles, por ejemplo. Y los domingos. Si yo el lunes o el martes que tengo que grabar me siento mal. Estoy, no sé, estoy mal. Me siento deprimida. Me siento triste. Me siento cansada. Ya no me dan ganas de grabar. Porque no quiero transmitirles eso. Y eso sí se me nota en mi cara. O sea, si yo estoy de mal humor. Si estoy mal. Si estoy triste. Tú me ves en la calle y me vas a ver en la cara que me está pasando eso. Yo no puedo ocultar que estoy mal. Y pongo mi cara de que estoy súper feliz. O sea, no. Conmigo no pasa eso. Mi cara lo dice. Y el chiste de hacer también videos para ustedes. Es que ustedes, si están pasando un mal momento, se diviertan y le pasen bien y me vean. Pero si ustedes están mal y me ven mal a mí en cámara. O sea, no los estoy ayudando en nada. Y ese es mi concepto. Por eso es que si una cosa se cambiaría hasta ahora. Que trato de ser lo más constante posible. Primero empecé con un video a la semana. Y me propuse hacer dos. Sé que no todas las semanas lo cumplo. Pero uno a la semana sí o sí ustedes tienen. Y como les cuento, es por eso. No es porque simplemente no quiera grabar. Porque no los toma en serio. No, no es nada para eso. Es que soy así. Mi personalidad es así. Si yo no me siento bien, no puedo dar el 100. Y no me gusta estar grabando así. Siguiente pregunta. ¿Te has inspirado, copiado de otros youtubers? Pues yo creo que todos. Creo que todos se han copiado. O inspirado, como lo quieran llamar. Creo que más es inspiración. Que copio. Porque igual, aunque quieras copiar. Nunca te va a salir 100% igual. Así que no sería copia. Pero inspirado sí. Por ejemplo, en este tag. Kika Nieto lo sacó. Y todos los canales siguientes también lo sacaron. Incluyéndome. Y es porque se hace una cadena, ¿no? Y los tags están hechos para eso, ¿no? Para que lo haga solamente una persona. Sino que esa persona que tuvo la gran idea de hacerlo. Lo comparta. Y así todas las demás chicas también lo podamos hacer. Y podamos tener algún tipo de contenido. Como puede ser Kika Nieto. O como puede ser Calle y Poches. No sé si la conocen. Yo no es que vea sus videos. Pero vi a una en especial que comentó de ellas. Que es el youtuber honesto. Que también estoy pensando hacérselos. Entonces son como que videos que te llevan a inspiraciones. Al igual que en maquillaje. Veo bastantes youtubers de todos los países. Veo y si me gusta algún maquillaje. Trato de hacer la misma técnica. No con los mismos colores. Pero trato de hacer algo muy similar. Para poderles brindar a ustedes. Así que lo noto más como una inspiración. Que una copia. Así que puedo decir que sí. Sí me he inspirado en otros youtubers. La siguiente pregunta es. ¿Tienes cuentas alternas? Para hacer lo que no te atreverías a hacer con tu cuenta principal. Y pues la verdad. Sí tengo cuentas alternas. Tengo una. Que es con la que yo recién empecé mi canal. Que en esa era mi nombre completo. Era Ana Paula. No sé si lo cambiaría. No sé si lo cambiaría. Al menos lo que ustedes me digan. No Ana Paula. Súbelo en tu canal principal. Pues yo lo subiría el vlog en mi canal principal. Pero de lo contrario. Tengo ese canal anterno. Pero no lo uso para hacer cosas que no debería hacer. Como estar comentándoles a X. No. Eso no andaba conmigo. La siguiente pregunta y última es. ¿Has dado dislikes en YouTube? Y les puedo decir que no. No suelo ni siquiera dar likes. Bueno sí doy. Pero no es de que yo veo un video y lo pongo. Doy likes a videos que son informativos. Videos que tienen un mensaje. No doy likes a videos de belleza. O sea maquillaje y esas cosas. No suelo dar. No sé por qué. No es algo en contra de nada. O sea no. No suelo dar likes. Así. Y mucho menos daría dislikes. O sea. Simplemente si no me gusta ese video. No lo veo. Cambio a otro que sí quiera ver. Y ya y punto. No encuentro la necesidad de dar dislikes. Así que no. Y bueno pues. Así es como terminó este tag. Déjenme en los comentarios si es que te gustó. Y si es que quieres ver el tag del youtuber honesto. Yo desde aquí les mando. Un beso enorme donde quiera que estén. No olvides de suscribirte a mi canal. En el puntocito rojo de aquí abajo. De seguirme en todas mis redes sociales que van a aparecer aquí. Ahora sí les mando un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.